Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tenorshare. Tu iPhone 11 está atascado en una página de pantalla negra. Presionar repetidamente los botones para intentar encender el teléfono puede empeorar la condición del teléfono. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En el video de hoy, le presentaremos dos métodos para resolver este problema. Método 1. Reparar iPhone usando iTunes. Tenga en cuenta que todos los datos del iPhone se perderán después de reparar este método. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 2. Usar Rayboot para reparar el iPhone. Esta es una herramienta útil que resuelve tu problema perfectamente. El enlace de descarga está en el área de descripción de este video. Luego, abre Rayboot y verás estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo Reparación Sistema iOS y luego hacer clic en Reparación Avanzada. Una vez que el programa detecte tu iPhone, solo necesitas hacer clic en Descargar. Después de un momento, Rayboot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, tu iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien, podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.